Hola chicos, ¿qué tal? Justo me estaba comunicando con el profesor Muñoz y me estaba contando que ya han presentado algunos de sus temas que a otros les toca exponer estos días y que el profesor ya les dio una estructura del trabajo de bachillerato y de la propuesta de tesis. Así que me ha estado contando los temas de algunos de ustedes que han estado avanzando bastante bien la mayoría, uno que otro por ahí todavía sigue buscando tema, pero en general la mayoría en promedio estamos bien. En la semana anterior habíamos visto, ustedes me habían contado su tema de investigación, yo la anoté en un Excel y he estado averiguando un poquito sobre cada uno de sus temas, así que desde hoy las asesorías van a ser ya más individualizadas, ya no van a ser todos juntos. Entonces, desde hoy voy a poner un link acá, en la zona de prácticas vigías, un link de Excel donde ustedes ponen su nombre si necesitan asesoría el sábado. Por ejemplo, si el 13 de mayo necesitan asesoría, ponen su nombre ahí en ese Excel. De ese modo nos vamos a ordenar un poco, porque somos como 15 alumnos, si no me recuerdo. Entonces, conversar con los 15 en las dos horas sería un poco complicado. Entonces, mejor nos ordenamos de esa forma. Yo también sé quiénes van a venir ese sábado y más o menos veo si les puedo juntar alguna literatura, algunos papers que pueda darles. Entonces, de esa forma nos vamos a organizar. Recién, hacia el final del curso, vamos a volver a tener asesiones todos completos. Entonces, por ahora, esta sesión y las que vienen van a ser asesorías individuales y recién hacia el final del curso, recién vamos a tener asesiones generales, ya entre todos. En ese sentido, en las siguientes sesiones, normal si no asisten, si no han puesto su nombre en el Excel, yo les pongo asistencia normal, porque no han separado como momento de asesoría. Así que en los siguientes sábados, si no se inscriben para asesoría, no tienen que conectarse para la asesoría. A eso me refiero. Recién en las sesiones generales que tengamos hacia el final del curso, ahí sí voy a llamar lista de vuelta para todos. Preguntas, chicos. En esas horas o en esos momentos de asesoría individual, me pueden preguntar todo. Inclusive me pueden traer sus diapositivas y las revisamos juntos para ver si hay alguna inconsistencia, si hay algún error por ahí. Me pueden mandar, podemos revisar en ese momento su texto, el trabajo de bachillerato o propuesta de tesis, y lo leemos juntos acá para ver si está bien, si falta algo, si se puede añadir algo o algo que está de más. Pues en esas dos horas, la idea es de que les ayude intensivamente en sus trabajos. Yo sé que algunos de ustedes no se van a conectar o no van a crear asesorías normal. Puede ser que alguno de ustedes trabaje mejor de forma independiente, sin mucha ayuda. Pero la recomendación es que sí puedan compartir su investigación conmigo, porque hay muchas cosas que nosotros cuando escribimos o cuando las pensamos parecen totalmente lógicas, pero cuando las compartimos con los demás nos damos cuenta que a veces tienen algunas debilidades. Entonces, de eso va a tratar este saludo y los siguientes. Ok, chicos, preguntas sobre eso. Sí, ya me lista y puse lista a los que estaban en el Zoom. Si alguien me falta, me avísame. 5, 10, 10, 10, 11, 11, Ok chicos, entonces Estas son las indicaciones Voy a quedarme acá Los que no tengan preguntas No necesitan asesoría hoy Se pueden retirar normal Y yo me voy a quedar acá Si alguien tiene preguntas Y de paso voy a poner el link de Excel Que les he dicho Que tienen que llenar para Saber si van a venir ese sábado Ok chicos Los que no tengan preguntas Normal Se pueden retirar y yo me quedo Si alguien tiene preguntas Luis Hola Diego, ¿qué tal? Mira, mi tema Quiero ver el tema de subempleo En el Perú pero en época de pandemia Para la ley metropolitana Lo que he estado viendo En la revisión de literatura Es que Más que todo he encontrado Que Bueno Estoy tratando de ver Las determinantes De su empleo Entonces Lo que he estado viendo Más que todo es que Es un poco repetitivo El hecho de que Una de las Explicativas Sea Tanto la Bueno No sé si decirle calidad educativa Pero Más que todo el tema De que Estas personas En su empleo Algunas son O sobreeducadas O sobreclanificadas Y otras son las que No No tienen tanta educación Por así decirlo No tienen tantos años De educación Y este Justamente Ah bueno Y también Utilizan otras variables Como un poco más Demográficas Este Si son en áreas rurales O este Urbanas Si son hombres Mujeres Si son jefes de hogar Y todo ello Y como digo Creo que es un poco Repetitivo Lo que estoy viendo Porque He visto Tesis y trabajos Tanto de Perú Como de Colombia Y No sé Si es que O sea Me gustaría relacionarlo Con una variable clave Por así decirlo Pero no No estoy muy seguro De cuál Pero he visto Un Este Una tesis De Colombia También Este Que menciona Sobre sector industrial O sea Por sector industrial Ver este El tema De su empleo Entonces este Tengo una idea vaga Por ahí A ver si lo puedo relacionar Pero no No estoy seguro No sé si tengas una idea También Tú de eso Sí Lo que me comentas Es Es común Cuando uno busca Tema de investigación Que Ve que su tema Ya ha sido muy Ya muy analizado Por otras personas En particular Cuando son temas Determinantes Determinante La informalidad Determinante Del desempleo Determinante De nutrición De obesidad Uno ve que hay un montón De investigaciones Sobre esos temas Lo recomendable ahí Es Enfocarse Como tú dices En una variable En particular En solamente En solamente un determinante O Puedes Ver Determinantes Pero en una población En particular Que sea interesante ver O también Ver las diferencias De determinantes En algunos grupos Segregados ¿No? Por ejemplo Puedes A ver Vamos a poner acá Para Que sea más Te decía Uno que podría ser Buscar una variable X Que sea bastante importante Dos Podría ser Enfocarte En alguna población En particular Y otro Como en segregación ¿Me repites? ¿Cuál era Tu tema? Desempleo Determinante De subempleo Determinante De subempleo Subempleo Otro también podría ser Distribución Ya por ejemplo Subempleo Es un tema Que ha sido tocado Varias veces Pero Por ejemplo Un determinante Que a veces No se considera Es A ver Un determinante Esto de los Efectos de pares Efectos de pares En la literatura Habla de que Las personas Siempre nos comportamos Dependiendo De cómo se comporta La gente Que está a nuestro alrededor Por ejemplo Si yo estoy En un colegio Y todo mi salón Son chicos Que hacen deporte Lo más probable Que yo también Haga deporte A pesar de que No tenga habilidades Para el deporte Si yo soy muy flojo En el colegio Pero Estoy en un salón Donde todos son chancones Lo más probable Es que Tenga Alguna motivación Para encajar Y también Me ponga a estudiar Si soy investigador En la universidad Pero mis investigaciones No son muy buenas Pero resulta que Todos mis colegas Empiezan a hacer Buenas investigaciones Yo también Por presión Voy a empezar a hacerlo Entonces Quizás puede ser Un determinante Subempleo Como sea La condición De la gente Que está a mi alrededor De mis familiares De la gente De mi localidad De la gente De mi barrio De mi hermano Quizás ahí puedes Poner algo así El subempleo El efecto de pares En el subempleo Algo así Como Si los miembros De mi familia También Son subempleados Lo más probable Es que yo también Sea subempleado Si Los miembros De mi hogar Tienen empleo formal Lo más probable Es que yo también Tenga empleo formal Y ahí Puedes meter Un montón de teoría Por ejemplo Si La mayoría De los miembros De mi hogar Son subempleados Probablemente sea Porque no tienen Información Para exigir Derechos laborales No tienen Información Sobre Cómo capacitarse Para acceder A mejores empleos Entonces Como mi entorno También está desinformado Sobre derechos Sobre formas De capacitarse También puede ser Que Yo tenga Este problema Entonces Eso es un ejemplo De cómo buscar Un determinante En particular Que parezca Interesante Y solamente Enfocarse En eso Otro En población Puedes buscar Alguna población En la cual No se haya hecho Investigaciones Sobre determinantes De su empleo Por ejemplo Es común De que no se haga Investigaciones Sobre adultos mayores Cuando hablamos De De derechos Pero cuando hablamos De mercado laboral Siempre hablamos De los jóvenes De los adultos Que están En la edad De trabajar Pero pocas veces Hablamos En los Ancianos ¿No? Hay ancianos Que Bueno En teoría En una sociedad Normal Con derechos Los ancianos Ya no deberían Trabajar Porque tienen Pensiones Y tienen Seguro Y todo Pero Es claro Que en países Como el Perú Hay Ancianos Trabajando Esos Ancianos Trabajando Probablemente Los determinantes Que hacen Que estén De la formalidad Que estén De su empleo O que estén Desempleados Sean distintos A los determinantes Para un joven ¿No? Entonces podría Enfocarme En los determinantes De su empleo Pero solamente En población Adulto mayor O también Podría ser Para Resaltar Las diferencias De género Una pregunta Podría ser ¿Los determinantes Del su empleo Son iguales Entre hombres Y mujeres? ¿No? Por ejemplo Yo sospecho De que los años De educación Son un determinante Más importante Para hombres Que para mujeres En el caso De estar En situación De subempleo ¿No? Por la cuestión De discriminación Por género Puede ser Que la mujer Tenga muchos años De educación Tenga títulos Universitarios Y todo Pero Por el hecho De esta mentalidad Machista De la sociedad De que Va a tener Necesidad De tomar Eh Tiempo Tiempo De maternidad Va a tener Que No va a poder Trabajar Horas extra Porque va a tener Que cuidar La familia Porque seguro Tiene que ser Responsable De las actividades Del hogar Entonces Los empleadores Probablemente Eh No les importe Mucho No hay mucha importancia De su educación Porque saben De que Las mujeres Tienen que Eh Tener otras actividades Que les va a Tomar tiempo Y quitar tiempo De Del trabajo Entonces Puede haber Esa diferencia Determinante Según Género Según También Bueno Acá En segregación Acá Podríamos poner Más sobre Eh En Estados Unidos Sería Raza ¿No? Afroamericanos Y Y blancos Acá en Perú Sería más indígenas Y no indígenas ¿No? Entonces Lo primero que Podrías ver ahí Es Aquellos que Se auto Perciben como Indígenas Tienen mayor Tasa de Subempleo Y por qué Y seguro Ahí va a haber Algunas cuestiones Interesantes Sobre conectividad A las localidades Indígenas El problema De acceso A El problema Del idioma Que a muchos indígenas No se pueden insertar En el mercado laboral Porque No hablan español Educación Que no llega Usualmente A comunidades indígenas Y por lo tanto El capital humano Es menor Y por lo tanto No pueden Hacer trabajos Formales Entonces En segregación Podrías enfocarse En Poblaciones Que Históricamente Han estado segregadas Como indígenas A veces Puedes ponerlo Como rural Urbano También Lo puedes poner No sé si se podría Se podría hacer Con la ENAO Pero he visto En otros países Que hablan De situación De empleo En Ex convictos Es decir En personas Que han estado En la cárcel Alguna vez Entonces No estoy seguro Si existe La pregunta De la ENDES O la ENAO Pero sería interesante Si hay los datos Ver Los determinantes De su empleo En personas Que han estado En la cárcel Alguna vez O también En población LGTBI Una de sus compañeras Está utilizando Esa encuesta Que hizo el INEI De forma Virtual En el 2017 Que hay preguntas Sobre la población LGTBI Entonces podemos Hablar Se puede sacar Alguna información Sobre la situación De empleo En la población LGTBI Y así Puedes buscar Otra población Que usualmente Está segregada Y Hace los Determinantes En esa población Otro sería Ponerle un enfoque De distribución Por ejemplo Distribución espacial En qué departamentos El subempleo Es más alto En cuál es el más bajo Y se puede aplicar Un análisis espacial ¿Qué quiere decir Un análisis espacial? Lo siguiente Supongamos que estas Cuatro Y cinco celdas Son cinco departamentos Un país Con cinco departamentos El país A El país B El país C El país Pero El departamento A B C D E Los cinco Son departamentos De un país Yo tengo el subempleo En cada Departamento Y Con análisis espacial Yo podría decir Ok Que este departamento A Bueno Que este departamento A Tenga alto subempleo Tiene que ver Con que El subempleo De sus vecinos También sea alto Si este departamento A Tiene bajo subempleo Eso tiene que ver Porque sus vecinos También tienen bajo Subempleo Eso tiene que ver Con Este efecto de pares Pero a nivel agregado ¿No? Mis vecinos Los departamentos vecinos Pueden Determinar en parte Mi nivel de Subempleo ¿Por qué? Porque probablemente La gente que vive En A Tiene la posibilidad De emigrar Y de irse a trabajar Fácilmente En los departamentos De B y C Porque son vecinos Si son muy cercanos Quizás yo puedo Vivir en A Y irme a trabajar A B O también puede ser Que yo vivo en A Pero B Como está cerca Le compra un montón De cosas a A Y por eso El empleo es mejor en A Entonces Esos análisis espacial Se puede aplicar Algo de Estadística espacial O econometría espacial Eso es una forma ¿Qué más? Otro tipo de distribución Es ver efectos Heterogéneos Efectos Heterogéneos Heterogéneos Por ejemplo Edad No Edad No Educación ¿Cómo afecta La educación A La situación De subempleo? Es una pregunta típica Que seguro Hay un montón De investigaciones Pero yo puedo Preguntarme Si ese efecto De educación A subempleo Es heterogéneo Dependiendo De qué nivel De educación Tenga la persona Entonces Cuando ustedes Hacen una regresión Donde quieren explicar Sus empleos Por educación Les sale un beta Un beta Y ese beta Ustedes lo interpretan Diciendo Un año de educación Adicional Reduce su empleo En tanto por ciento Es de su beta Pero ese beta Está suponiendo De que el efecto Es igualito Es igualito Para una persona Con un año De educación Y es igualito Para una persona De un año De educación Y para una persona De diez años De educación Y otra de quince Años de educación Esos efectos Heterogéneos Lo que te permiten Es separar Los efectos Según edades Quizás el efecto Para los que tienen Un año de educación Es beta uno Pero para los que tienen Dos años de educación Es beta dos Y para los que tienen Más años de educación Es beta tres Entonces Ese efecto Que antes era Un solo beta Ahora puede ser Más betas Eso usualmente Se hace con regresiones Regresiones cuantílicas Que está de moda Últimamente Y es una forma De también No hacer una investigación Así Común Típica Sino Meterle esta cuestión De heterogeneidad Según la distribución Entonces Hay algunas ideas Que te puedo plantear Es decir Lo que quiero que Entiendan Es que Ningún tema Es aburrido O ningún tema Ya está totalmente Estudiado O está sobre estudiado O ya no hay nada Que sacarle Siempre hay algo Que se puede Que se puede añadir Y ser un poquito Novedosos En algo ¿Qué te parece Estos temas Aún así No 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 encuentras La luz Por acá No Sí En realidad Sí Digo Gracias Más bien Me ha llamado la atención La de efectos pares Entre El tema Bueno El primero que me planteaste Y el de Este El ya A nivel agregado ¿No? Por el tema De departamentos Este Me dijiste que ahí Se puede usar Econometría espacial ¿No? Sí Eso en realidad También es Algo Algo Bueno No sé si tan reciente ¿No? Pero Lo he escuchado recién Creo el año pasado Más o menos Sí No es muy reciente Pero recién Ha llegado Como a nuestro entorno Ajá Pero Lo ideal sería Que en Econometría espacial Se utilice Territorios chiquitos Distritos Provincias Departamentos No tanto Se puede hacer igual Se puede hacer igual Pero sería ideal Si se puede hacer Con Provincias O distritos Con la NAO No se puede hacer Distritos Ni provincias Pero quizás con el censo Si se puede hacer Provincias Y distritos Sí Con el censo Sí Pero Y bueno Sí O sea Tengo acá algunas ideas Pero probablemente Algunas de estas No sean factibles Por ejemplo Eso de ex convictos Le tengo poca fe Porque No recuerdo Una pregunta De alguna encuesta O censo Que te pregunte eso Pero sería chévere Que te enfoques En un par de estos Y veas si hay datos Si hay literatura Sobre eso Si se ha hecho En otro país Y lo puedas plantear Sí Y en caso De lo de Efectos pares Pero Más que todo A nivel Este hogar La metodología Igual sería Como que Una regresión Bueno Y lo que yo estoy Aplantando en subempleo Es que Solamente sea Que si es subempleado O no es subempleado Entonces sería como Un modelo Logite y Probit Claro Dentro de los determinantes De De Subempleo Vas a poner El subempleo De Los Que están en su hogar A ver Sería algo así Tienes tu X Pero tienes tu Y Que es Subempleo Tu beta 0 Más beta 1 Que multiplica A un determinante Más beta 2 Que multiplica A otro determinante Y así Dentro de los determinantes Va a haber Un beta Un beta 5 Somos Donde va a estar El Subempleo No sé De tu hermano Subempleo De tu hermano Un beta 6 Donde va a estar El subempleo De tus padres Con los que vives Y así Eso sería La regresión Simple Seguro que Como acá Estos dos Betas Son De Personas Que viven juntas Y si hay personas Que viven juntas También viven Con la que está acá Va a haber algún problema De De Endogeneidad Pero Hay métodos Para solucionarlo Esta es como que La La expresión Inicial De ahí tienes que Corregir algunas cosas Por Unos problemas De Endogeneidad De Autocorrelación Autocorrelación Perdón No es autocorrelación De multicolinealidad Unos problemas De multicolinealidad Eh Pero Eso ya Lo ves Cuando cheques La metodología Listo Gracias Diego Ya Alguien más Chicos Me pregunta Su compañero Si puede ser Domingo La expresión Difícil que sea Domingo A veces no tengo La computadora Pero el lunes Si Lunes Eh Lo ideal es que sea Los sábados De 10 a 12 Pero el lunes También podría ser En la mañana Solamente me escribe Si Coordinamos Ahí Gracias 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 Bien Chicos Ya voy a colgar Eso Y ustedes Lo llenan Y Ya nos vemos La siguiente Samuel Este Diego Hoy un Compañero Que va a entrar Me ha dicho Que eso De las 11 Y 10 Porque tenía Un pequeño Percance No sé Si Lo vas a esperar Si Lo voy a estar A ver con Esta Por si acaso Es este Andrés Sí Con esta Voy a estar Armando Este Si Es Lo que hay Llega Llega Te Gracias. 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 Profesor, ¿qué tal? Me logro escuchar, disculpa. Sí, ¿qué tal? ay creo que estoy creo que estoy ahora sí me voy a escuchar disculpas profesor sí, sí, ya escucho ya, muchas gracias profesor voy a poner audífonos si justo les comenté a tus compañeros que desde hoy son asesorías ya individuales les voy a poner este excel en paideia para que desde el siguiente sábado pongan su su nombre y los voy a esperar cuéntame que te ayudo profesor, yo tengo yo tengo dudas en este voy a abrir mi archivo para que me pueda ver por favor un segundo un segundo por favor profesor le voy comentando hay un archivo que justo le dije que estaba viviendo de stat y todo pero yo tengo problemas con la base de datos quisiera que me enseñe una variable y que va a ser ya el resto lo demás o sea porque es útil el de él la persona que utiliza este stat este código de investigación utiliza un montón de variables y yo quiero ver cómo la saca o cómo se hace porque eso me está complicando demasiado si quieres puedes compartir un segundo estoy abriendo estoy abriendo las estoy abriendo el tengo tengo casi todo primero voy a abrir estos archivos ya profesor se logra ver mi pantalla ¿verdad? es la investigación de la que me estoy guiando que es de Luis Arias y Henry Zucari esto no esto es un modelo es un modelo de profesor Rodríguez creo que es en la católica no sé estoy seguro pero bueno eso no tengo muchas dudas es pura teoría el problema el problema está acá por ejemplo en mi caso es el impacto de educación primaria y secundaria en la pobreza monetaria en el área rural del Perú dentro del periodo pongámosle dos mil diez dos mil once dos mil dieciocho dos mil diecinueve es el periodo para que sea más actualizado lo quería hacer desde dos mil tres por ahí dos mil cuatro pero me recomendaron que era muy antiguo y que que intenta ser un poco más actualizado y como no quiero agarrar la pandemia me parecía bien ese rango dos mil once dos mil dieciocho dos mil diecinueve ahora el modelo econométrico mi modelo que yo plantearía sería índice de pobreza regional y solo estos dos PA primaria y PA secundaria porcentaje de PA con ocasión primaria o menos porcentaje de PA con ocasión secundaria esto no universitario universitaria no lo plantearía no me interesa no es motivo de investigación y el X que sería otras variables que pueden tener efecto igual mi cuestión econométrica sería esto más esto que es la constante más primaria y secundaria esto no esto no universitaria no universitaria y B5 este XT no sé qué es ¿cuál cuál? este B5 X1T ah no esos son los betas de todas las demás variables de control esto va siempre esto va siempre sí sí es más está mal esa expresión porque como son varias varios betas debería ser sumatoria betas beta 5 X y T porque son varios betas pero bueno ah sumatoria claro porque son varias cosas que afectan ¿no? sumatoria yo quiero eliminar estos dos de acá porque no no me sirve entonces sería B3 B1 B2 B3 X1T y esto que son los errores el error que no cambia con el tiempo y ET que es el error idiosinquiátrico del modelo clásico hasta ahí estoy bien ahora el problema es cuando yo quiero no sé el el la persona que escribe esto utiliza la base de la CIRTOT pero justo hablé con él también porque me llegué a comunicar y me dijo que para la riqueza de datos utiliza la base de el enado que es más más extensa pero ahora yo le puedo abrir el do file un segundo creo que lo tengo por acá para para que para que usted lo pueda ver y me diga cómo se sacan tales variables un segundo profesor por favor leo y leo 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 y leo 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 Otra cosa que le quería comentar Mientras estamos Mientras estoy por acá Es que usted me dijo Que no me preocupe Es el área rural urbana Porque hay como que es Como uno cero Es al toque cambiar eso O tengo que conseguir cada área rural Yo pregunté Como tu base de datos está Agregada a nivel de regiones Lo que tendrías que poner Es el porcentaje de personas En el área rural Por departamento Que eso también está en el CIRTOT Ah, este O sea, yo no A la base de datos del LENAGO está por regiones No O sea La base bruta, bruta, bruta Está a nivel de personas El CIRTOT lo que hace es Agarra esa base bruta Y saca algunas variables Para mostrarlas en su página Pero si quieres Agárrala en la Pura Pura Eso es a nivel de personas ¿Y cómo la diferencia entre rural y urbano? Claro Ahí cada persona A cada persona Se le pone Si vive en el área urbana O vive en el área rural En el NAO Claro En la NAO Que está a nivel de persona Ahí Eso es como uno cero Algo así Como se pone uno Y me da rural Se pone cero Y me da urbano O sea, eso es al top Eso es lo que podría decir Eso es en la base de datos Ah, ya Entonces por ahí no me preocupo No Voy a abrir esta data Para mostrarle Bueno, no sé si se acuerda Yo también estoy en base de datos Y ahorita estoy en otra computadora Acá Me venía esta computadora Porque No me corría el El Yen En mi computadora Y acá Sí me corre No sé por qué Medio raro, ¿no? Sí, a veces se cruzan Puede suceder ¿Usted me recomendaría Hacer por regiones, profesor? Ah En realidad No Pero No sé por rural y urbano Está bien No, no te entiendo O sea ¿Cómo usted Yo quiero ver el área rural? Ah Digo de que ¿Está bien que vea el área rural? ¿O usted me recomienda que vea desde otro punto? Desde el área Desde por regiones Desde regiones, no sé Del norte Está bien rural, ¿no? No, sí está bien rural Creo que sí te dije, ¿no? Que Esos porcentajes Inclusive de la pobreza De Por ejemplo Pobreza De De Cusco rural Pobreza Arequipa rural Eso sí No lo puede sacar al sector, ¿no? Eso no lo puede sacar al sector Claro Ustedes construye tú mismo Esa Información No sé por qué no me abren esta Puede ser justo por ir Ayer estaba trabajando No sé por qué no me abren esta Un segundo, profesor Disculpe la demora Sí, me acuerdo No sé por qué no me abren esta 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 Gracias. Listo, profesor. Comparto pantalla. Comparte. Por ejemplo, este es el estatal que él utilizó. Por ejemplo, esta variable, población con al menos una necesidad básica insatisfecha. Esta variable entra acá en la última, en el B5, supongo, ¿no? ¿O dónde entra? ¿Cómo es? Sí, en los otros. En B5, X1T. Sumatoria de B5, X1T. Se podría decir. Y es igual esta. Población con menos una necesidad básica insatisfecha. Después, esto. Incidencia de pobreza por grupos de departamentos según intervalos de confianza. O sea, es todos estos datos de acá. Todo porcentaje, población económica, producto, periodo de cápita, incidencia por las extremas. Todos, supongo, que están en la base del ENAU, pero está mezclado con otras más variables. Supongo. Yo tengo que despejar una por una y hacer solo un Dufay. Claro. NBI, el primero que es NBI1, tienes que identificar, hay cinco variables en la ENAU que están relacionadas con cada necesidad básica, ¿no? Creo que uno es agua potable, electricidad, no sé. Hay cinco variables en la ENAU sobre eso. Entonces, tienes que ver si la persona tiene las, en las cinco variables, tiene ese servicio o no tiene. y haces una DMI que sea 0,1 si solamente tiene una necesidad satisfecha. Para el caso de, por ejemplo, acá N2 dice población con 2 o necesidades satisfechas. Da igual, agarres esas cinco variables. Ya. Por ejemplo, tasa de analfabetismo, entonces hay una pregunta que es si saben leer y escribir y eso lo, lo conviertes a una DMI de unos y ceros y eso, ¿no? Deserción escolar, quinto, igual, buscas la educación de las personas y si, y si tienen, si ya son muy mayores y no han terminado el colegio, es deserción. Y así cada uno de ellos vas a tener que construirlos con, con la ENAO. Ah, Dios. Bueno, cada uno entonces. ¿Y con dónde, dónde dan talleres de esto? De cómo ver, de cómo mover y todo esto. Parte de eso vamos a verlo en curso de laboratorio cuando toque ENAO. pero si quieres algo completo, completo, si sepa, a veces hace cursos de indicadores económicos y a veces lo hace Infopuk también. ahí, mira profesor, mira, por ejemplo, control de esto y abro la estatal. ¿No tendría que aparecer acá su, su tabla? No se ha abierto el vacío, no la abrí. Ah, ya. Ahora sí está. Por ejemplo, acá pone Amazonas, Apurima, Carequipa, bueno, usualmente está en orden como lo utiliza. Lo voy a ver. O sea, él ha construido línea por línea todo esto, por lo que entiendo. A ver, baja tu file. Ya, ya lo bajo. Un segundo. Más abajo. Ah, no, él no ha construido las variables. Él ha hecho de frente. Abre tu base de datos. Anda hacia la derecha. Ya, hacia la derecha. ¿Cómo hago esto? Ah, no, él no ha, él no ha descargado la ENAO bruta, bruta, solamente está utilizando lo del CERCOT. él no ha creado sus variables, solamente ha descargado las variables que ya estaban creadas en CERCOT. O sea, esto ya estaba, toda esta separación, por ejemplo, NBI1, BI1, por departamento, ya estaba en la CERCOT, se podría decir. todo lo que está ahí ya está en la CERCOT. Separado, él solo los ha juntado, supongo, o no, o toda esta base de datos ya estaba juntada. No, o sea, en la CERCOT puedes descargar en Excel uno a uno de ellos, y los ha juntado. Ah, o sea, ha descargado uno por uno, uno por uno, uno por uno, y los ha juntado. Sí. Nada más. Para él es fácil porque su investigación era a nivel de departamentos general, ¿no? En tu caso de que quieres hacerlo de departamentos pero solamente rural, no. no hay, no hay ese dato ya construido. Tienes que construir. ¿Y si quieres agarrar esos departamentos? Si quieres agarrar esos departamentos, la CERCOT se descarga. O sea, por ejemplo, pero no agarrar no de Amazonas, por ejemplo, agarrar Anca, Shakurima, Arequipa, Ayacucho, departamentos que están ubicados en la sierra, no en su totalidad, pero la mayor parte. No, porque Cusco tiene zona rural y tiene zona urbana, Lima tiene zona urbana y zona rural. No, pero o sea, más ubicados en la parte sierra, a lo que me refiero. O sea, ¿tú investigas solamente para los de la sierra? No, es que en Lima, por ejemplo, hay costa y sierra, algo así, en Arequipa también hay sierra y costa, pero si lo hago por departamentos, es decir, en parte de la educación primaria y secundaria sobre la educación, en los departamentos de Arequipa, Purima, no sería tan completa esa investigación, ¿no? Claro, hay investigaciones que hacen, no sé, en la macroregión sur, en la macroregión norte. Se puede hacer, pero no son muy interesantes, tampoco. O sea, sí hay investigaciones. Pero no son tan interesantes. Sí, no, rara vez se publican. Entonces tendrías que hacerlo rural y tengo que hacer, tengo que trabajarlo todo con la base del ENAO. Claro, porque el CIRTOT no te desagrega por rural, urbano. El ENAO, sí. La ENAO es una base de datos bruta, está todas las personas, todas las personas en las que te encuestas y en base a eso creas tus variables de a nivel rural. Entiendo, profesor. Y todas estas variables, por ejemplo, en EBI, ¿todas estas variables están en ENAO? Absolutamente todas. ¿O hay algunas que solo se encuentran en la CIRTOT y no en ENAO? No. La CIRTOT agarra información de varios de ENAO. ENAO es, por ejemplo, uno que no está en la ENAO es el logro satisfactorio en matemática, el logro satisfactorio en lectura. Eso se saca del censo de las evaluaciones anuales del MINEDU, que también se hace a nivel, que se hace en varios colegios, primaria y secundaria. Eso no se calcula en base a la ENAO, se calcula en base a esa evaluación anual. Y si puedo mezclar base de datos, ¿verdad? Si puedo utilizar varias. Si las agregas al mismo nivel, sí. Acá está el nivel de departamentos, entonces sí se puede agregar. Pero... tendría que cambiar la rural y agregarlo. Claro. Si agarras esa encuesta, esas evaluaciones de colegios y solamente te quedas con los colegios rurales y sacas el promedio de logro en lectura y logro en matemática, sí, lo puedes juntar. Entiendo. Y, por ejemplo, y ya mi última duda, profesor, acá como está con departamentos, sale Amazonas, Ancash, cada uno de los departamentos. Cuando hablan de zona rural, va a ser lo mismo, solo que... ¿Cómo tendría que salir esta base de datos que yo armaría? Va a ser lo mismo, solamente que los datos no van a ser sobre todo el departamento y no solo sobre las personas que viven en la rural. Entiendo. El tamaño va a ser igualito, es la misma cantidad de filas porque es la misma cantidad de departamentos, solamente que la información va a ser de una población en específico. Ah, el tamaño va a ser lo mismo porque, claro, son los mismos departamentos, solo que cada departamento tiene una zona rural y una zona urbana y yo solo agarraría la zona rural. Entonces, tengo que expresar todos los datos del HENAO y ver cómo cómo los junto, ¿no? Al menos en seminario no te van a pedir crear los datos, sino que muestres que existen. Pero, como te digo, crear esos datos toma su tiempito, dura varias semanas, así que es fácil puedes estar empezando. O sea, no te lo van a pedir necesariamente para seminario e investigación, pero mientras más antes empieces, se te va a hacer más fácil luego. Ah, no, no me van a pedir hacer las regresiones, hacer todo, ¿es regresión estés en seminario de investigación? Ah, no, en ese curso. En seminario lo máximo que haces son algunas, puedes presentar regresiones, pero no es necesario. Ah, pero esas regresiones las tengo que hacer, ya he tenido la base de datos despejadas, se podría decir. pero no es obligatorio presentar regresiones. Pues, debes presentar la metodología, quizás algunos datos que puedas tener ahí, pero no es necesario presentar las regresiones. Ah, o sea, no es necesario utilizar economía para asimilar investigación, se podría decir. puedes utilizar algo bien simple, no es necesario que lo hagas muy complicado. Claro, sí, sí me entiendo, pero para hacerlo bien simple, tendría que tener la base de datos ya despejada. Sí, pero no necesariamente de todas las bases, ¿no? Sería suficiente que tengas, a ver, regresa tu, el paper. El paper. Podrías tener simplemente tu índice de pobreza y el porcentaje de PA primario y secundaria y los controles ya los puedes hacer después. Por el momento puedes quedar esas tres variables no más. Estas tres de acá, se puede decir. Tres, ya suficiente para asimilar investigación. Porque puedes hacer una regresión simple con esas tres y ya está. Ya luego para tesis ya lo complejizas y le agregas todo lo demás. Entonces, para este curso sería bien que yo haga una relación con esas tres variables nada más. Ya no hay otras variables que puedan tener efecto, solo esas tres, ¿verdad? Sí, lo demás ya lo pones a respuesta. Si tienes tiempo sería genial, pero las tres es suficiente. Entonces, yo lo voy buscando en estas semanas para que me ayude y me guíe con esto de acá. El índice de pobreza sería índice de pobreza en el área rural. Porcentaje de pobreza con educación primaria o menos todo el rural en educación secundaria rural, ¿verdad? Ya, profesor. Entonces, eso sería mi duda. Pero al momento que planteé toda esta metodología, ahí sí tengo que plantearla, ¿no? Esto, más esto, más esto, más esto, más mi sumatoria de esto, que son las otras variables que impactan y los errores. Claro, pero tu primera presentación en el seminario de investigación no es necesario que complejes todas las regresiones y corrijas todos los problemas, sino simplemente mostrar que sí hay una relación entre las variables. No solamente por mientras necesitas las tres. Ok, profesor. Entonces, muchas gracias. Voy a seguir creando el trabajo y voy a estar viendo esto. Ya. Hasta luego. Cuide.